Espérame Siempre llorando Mi amor siempre está llorando Y quiero que me lo cuentes Por ver si yo podría arreglarlo No tengas pena Porque yo te quiero mucho Del cielo te bajaré Que hay una estrellita que brille mucho Espérame Porque de seguida vengo Que voy a comprar tabaco Que voy a tomar fresco Espérame Porque de seguida vengo Que voy a comprar tabaco Que voy a tomar fresco Aléjate Pues voy a estar contigo Hasta el amanecer Me quiero acariciarte Hasta gastar tu piel Y quiero que tú me beses Hasta que sangre en mis labios Pues quiero cambiar tu vida La vida a mi lado Espérame Porque de seguida vengo Te traigo un vestido rojo Traigo flores pa' tu pelo Espérame Espérame Porque de seguida vengo Te traigo un vestido rojo Traigo flores pa' tu pelo Traigo flores pa' tu pelo Me gustaría Que fuera cada día Como primavera Arrancarle sus flores Y dárselas a ella Para que se adornar Para que se adornen el pelo Y reengan su belleza Pues cuando la veo tan guapa Prende candela a mis penas Espérame Porque de seguida vengo Porque de seguida vengo Te traigo un vestido rojo Traigo flores pa' tu pelo Espérame Porque de seguida vengo Te traigo un vestido rojo Traigo flores pa' tu pelo Espérame Porque de seguida vengo Te traigo un vestido rojo Traigo flores pa' tu pelo Espérame Porque en esa villa vengo te traigo un besito